Llegó el momento de la cabadera total aquí en La Opción de las 12 Con nosotros una vez más Mohamed y Meseke Llegó el momento de la cabadera total aquí en La Opción de las 12 Con nosotros una película que sigue arrasando todos los domingos, recuerden, por telemicro a las 11 de la mañana El programa número uno Miren las imágenes ahí Ahí está William Grullón comiéndose a las muchachimas Bueno Qué bárbaro, ahí están los libretistas, Wilson Díaz, Duany Pérez, Chucky Núñez Todo el mundo, ahora estamos trabajando duro Miren cuántos actores, ahí está Johnny Poesán, el Hombre Lobo Ahí están todos, señores, increíble El Hombre Lobo no tiene un nieto que lo aconseje Pero lo que hay que picar No, 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 tú estás muy bien, estás muy bien Mira ahí está Johnny comiéndosela a esa muchacha Qué bárbara, una de las mejores actrices que hay Carla Hatton, ya ustedes saben que no hay que hablar mucho de ella Porque tiene demasiado talento Ahí está Carla Hatton, eh Señora, sí que ya lo saben Atención la ruta telemicro Que pronto veremos el elenco de Drácula en la ruta Sí, señor, Drácula picoteando ya Así que ya lo saben Queremos dedicar el programa en San Francisco de Macoriza a Tony Martínez Que está en sintonía de parte de Jaime Gómez, tu hermano y amigo, eh Bueno, ok, este sábado en Machuca, Caluad En San Isidro, el Doble de Don Oma, La Ventura El Enano Machuca, el Loco Jay, Los Árabes y Papín Miranda Y el 26, domingo 26, en la piscina de guerra Estará el elenco de la acción de las 12 Señores, el viernes 31, en la tarima de las fiestas patronales de San Carlos Del Ingenio Quisqueya Estarán Chucky Núñez, Horacio Amparo, el Coronel y Jesús, el Enano Machuca Así que ya lo saben, el viernes 31 Y Rachel y las afortunadas estarán este sábado 18 En el centro típico del Deportivo de Montaño En la carretera Palenque, donde es Nereira, eh Así que ya lo saben, contacto para Racheli, 809-966-9611 Racheli, que sigue arrasando Óyeme, yo me encontré con una persona humilde ahí afuera Y me dio este papelito, yo lo voy a complacer, pero está en árabe Pero eso está muy largo, eh Y yo no entiendo árabe Está muy largo Avisa importante, a la señora Esmeralda Félix Alia Iris Ella está interesada que venga a la Duarte 392, parte atrás A la casa de Mayra Peña Que ellos tienen muchísimos años que no se ven El teléfono de Rolando, el 809-506-8074 Llamen a Rolando y hagan el contacto Que es importante que se encuentren estas dos personas Señores, saludos al general Oser García y Joaquín Andújar Y eso es de Carlos Peña, así que ya lo saben, eh Muchos saludos Y queremos decir que los hermanos Rosendo El tuocómico musical más pegado del país Y a nivel internacional se van de gira para los Estados Unidos, eh Llamen inmediatamente, ahí están los Rosendo Usted debe llamar al 1617-290-6222 A Junis Rosendo, que ya está allá Para que cuando usted quiera, usted lo llama Reserva su fecha y los Rosendo ¡Para allá con un chelo! Antes de la sentadera, óyeme Óyeme Yo quiero llamar a un bachatero Todo el mundo lo quería, eh Lo quiere todavía Y él ha vuelto otra vez con mucha fuerza A arrancar y a despegar Sí, señor Señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso A Chicho Severino ¿Quién es Chicho Severino? Ay, creía que había desaparecido Mírenlo aquí A Chicho Severino Míralo aquí Había gente que decía que había desaparecido Mírenlo ahí Es gran cosa, Chicho Óyeme Óyeme El tema que está sonando Se llama Lo que quedó de Chicho Sí Óyelo ahí Súbelo, hermanosito Es el Chicho, eh Me sé qué Ey, sin duda Óyeme Agarra por un lado Y yo voy a agarrar por otro ¿A qué? No, no, no Ah, no, no Déjame decirle algo, señores Para ustedes, la gente que les gusta Consumir la buena música Recuerde que Chicho Severino Vuelve otra vez a la palestra pública Y nos gustaría que tú le digas a la gente El teléfono Para que te llamen Para los picoteos y las cosas ¿Cuál es el teléfono? ¿No te lo sabes? 829-406-694 829-406-694 Para contactar inmediatamente aquí a Chicho Severino Con su agrupación Así que ya lo sabes Lo que quedó de Chicho Lo que quedó de Chicho Gran cosa, Chicho Gran cosa Óyeme Aplauso para Chicho Severino Estaremos contigo todo el tiempo Pero no te preocupes A la sentadera Bueno Bueno, lo vamos entonces A la una A las dos Y a la otra Quiero felicitar a la productora del programa Angelita Curiel Que ha permitido que vuelva otra vez Los años dorados del humor Dentro de la opción de las doce Enfección Todos los jueves Verán ustedes las comedias que hicieron Que hicieron la opción de las doce En aquellos tiempos Van a estar aquí todos los jueves Atención Gómez Díaz Estamos metiéndole manos ya A la opción de las doce Junto con Angelita Quiero decir algo Anuncié el martes Que iba a estar aquí Un miércoles de estrella Ese gran cantante dominicano Ese gran artista Antony Ríos Este miércoles No Pero el otro Antony Ríos va a estar aquí En vivo Con todos los dominicanos Y todos los En vivo Antony Ríos Oficialmente Si señor Si señor Tú tienes ahí Ah no espérate Póselo ahí mismo Déjalo ahí Ahí mismo Para que el señor se la bote Ahí